No podemos dejar a Rodrigo solo, no podemos hacer eso. Él es muy frágil, él nos necesita, él no puede estar solo. Tía Alba, él no está solo, está con su esposa, Valeria. Esa mujer no sirve para nada y no sabe lo que está haciendo. Quieto, quieto. Dos niños, ¿dónde están? ¿De verdad lo quieres saber? Sí, ya mismo. Rodrigo es mi hijo, eso es lo que pasa. ¿Quién mató a Patricia Soler? De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleandilla, eres tú.